Hola, ¿qué tal amigos y amigos de la jornada Morelos? El día de hoy estamos en el congreso y estamos con la diputada Keila Figueroa, ella es diputada de noveno distrito y el día de hoy vamos a hablar de la importancia del paro de mañana. Keila, ¿qué nos puedes compartir sobre sobre esto que se va a hacer mañana y que muchas mujeres se van a unir? Bueno, agradecerte primero que nada esta entrevista porque ustedes los comunicadores son nuestra voz ante toda la gente, sobre todo la de Morelos, y comentarte que el día de mañana es un día muy importante. Yo considero que es un día que va que va a ser historia porque nunca antes las mujeres se habían manifestado como lo vamos a hacer el día de mañana. Desafortunadamente tuvimos que hacer un alto total todas las mujeres para que realmente se vea la importancia de todos los trabajos que hacemos en nuestras casas, con nuestras familias, y bueno nosotros aquí en el Congreso del Estado le hice la petición en el presidente de la mesa directiva para que también se sumara a este paro nacional. Desafortunadamente muchos han tomado este paro en otra, con otras vertientes, no es así. Nosotros queremos hacer un alto y demostrar que unidas las mujeres podemos lograr mucho. En este Congreso la mayoría somos mujeres, bueno, desafortunadamente en muchos temas no nos hemos puesto de acuerdo y ha sido un congreso catastrófico, debo decirlo de esta manera. El día de mañana, nueve de marzo, esperemos que todas las mujeres se queden en sus casas y que realmente este eco retumbra hasta donde tenga que llegar. Que el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, nos escuchen a las mujeres en ese silencio, un silencio que diga estamos aquí, no somos escuchadas, somos ignoradas, estamos olvidadas, por ti, por mí, por todas las mujeres que ya no están, por todas las mujeres que vienen atrás, es importante que nos sumemos tanto hombres y mujeres de este paro nacional. Ok, Gela, y por ejemplo, ¿qué nos podrías decir por estas discrepancias que se han hecho últimamente, que incluso hasta las mismas mujeres mencionan, ¿no? Que no sean flojas, que nada más lo están haciendo como un pretexto, ¿qué nos podrías decir sobre esto para hacer una unificación de ideologías? Porque al final del día pues todos estamos hablando de un género, ¿no? Del género femenino. Yo creo que el fin justifica los medios y si el fin es de que seamos escuchadas, creo que este medio el día de mañana va a ser muy importante. Desafortunadamente el día de ayer encontraron a una mujer sin vida en la zona sur del estado y esa noticia es todos los días, esa catástrofe es todos los días y no nada más estoy hablando del género femenino, estamos cansados de la inseguridad, estamos cansados de que Morelos cada día da un paso atrás. Por eso en lo que cabe desde nuestras trincheras, todas las mujeres hagamos ese alto, hagamos esa conciencia y después del nueve salgamos fortalecidas y que también los poderes de gobierno, los niveles de gobierno vean la importancia que es trabajar con las mujeres. Nuestra responsabilidad en este congreso, por supuesto que es darles voz, lo hacemos con mucho gusto. El día de hoy que fue, que estamos conmemorando el internacional de la mujer, este congreso se unió al cien por ciento a las mujeres, estamos en contra de las situaciones que han prevalecido internas y bueno eso se hizo notar, pero que no le quede duda a ninguna mujer que cualquier situación aquí estaremos dando frente y luchando por ellas para que tengamos un mejor país, un mejor estado y cada una tengamos un mejor municipio que es lo que necesitamos. Kéjela, pues muchas gracias por tu tiempo, las cosas que dices son muy importantes, la parte de la unión, la parte de la sororidad, que es la hermandad entre mujeres. Para cerrar, Kéjela, algo más que nos quieras agregar sobre el impacto incluso económico que va a tener el paro, el paro nacional. Va a haber una situación económica pues que sí va a golpear, pero también es necesario porque ya las mujeres no estamos dispuestas a trabajar sin ser escuchadas, a trabajar en la oscuridad, a trabajar de luto. Hoy queremos salir libres y seguras, creo que es un derecho universal y lo vamos a lograr, cueste lo que cueste. Muchas gracias amigos y amigas de la jornada Morelos por estar con nosotros, vamos a continuar con estos temas y que son muy importantes y pues bueno, no dejen de seguirnos y estamos bueno, continuando con los temas de violencia de género.